La historia de Janina Latorre Posiblemente nadie imaginó que Janina Latorre tendría el inmenso impacto mediático que tuvo, pero ella consiguió, en muy poco tiempo, lo que a otras personas le lleva, literalmente, años de carrera, convertirse en una estrella. Desde su primera aparición en los medios quedó muy en claro que tenía todo lo necesario para triunfar, carisma, una lengua picantísima y la capacidad de responder a cualquier ataque con un comentario muy cáustico. Por supuesto, era obvio que no tardaría de pelearse con diferentes figuras del mundo del espectáculo, especialmente quienes visitan el programa donde actualmente trabaja, Los Ángeles de la Mañana, con Ángel de Brito. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Jorge Real, no fue en el VIP y falta una parte del diálogo. Menos mal que en un momento levantó la vista porque se llevaba puesta una columna. ¿Qué pasa con Janina Latorre? ¿Qué pasa con Janina Latorre? La vida real no es Twitter. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Ahí hay que mirar a la cara. ¿Qué pasa con Janina Latorre? 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 No había ninguna columna, Jorgito, estabas delante mío, te dabas vuelta, girabas como un trompo hasta que lograste saludarme. ¿Qué pasa con Janina Latorre? ¿Qué pasa con Janina Latorre? Deja de mentir. Y te mire a la cara. Justo y necesario. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Ver la imparable carrera de Laurita Fernández confirma que la combinación de belleza, talento, determinación y trabajo duro siempre termina dando sus frutos porque la joven demostró que, si se quiere, se puede. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Teniendo en cuenta su edad es realmente admirable la cantidad de logros de la veinteañera que brilla en teatro, radio y televisión, alcanzando un reconocimiento que solo unos pocos elegidos consiguen. Es bueno recordar que logró pasar de ser bailarina jurado del Bailando por un sueño, que encarna en su hogar el protagónico que años atrás tuvo Susana Jiménez y que las principales revistas de Argentina le dedican su tapa. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Eso no impide, por supuesto, que con mucho sentido del humor, Laurita no se tome esta situación con sentido del humor y use su cuenta de Twitter para divertirse y desdramatizar todo, consciente de que la vida debe vivirse con alegría. ¿Qué pasa con Janina Latorre? La presentación del nuevo Bailando por un sueño haciendo el viejo pero siempre efectivo chiste de cómo bailarín. S o s un gran conductor. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Trabajar, trabajar y trabajar, esa, normalmente, es la queja más escuchada de todo el mundo, especialmente en estos días, donde las horas en la oficina se multiplican y llegar a fin de mes puede convertirse en una odisea. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Aunque mucha gente se sorprenda, incluso las grandes estrellas de la televisión se sienten agotadas por la labor que desempeñan ante las cámaras y necesitan disfrutar unas vacaciones para, como suele decirse, cargar las pilas y volver renovados. ¿Qué pasa con Janina Latorre? ¿Qué pasa con Janina Latorre? Obviamente, el gran problema que se genera cuando una primerísima figura anuncia que, para tal fecha, tiene planeado un viaje con toda su familia es a quien poner en su lugar porque, por ejemplo, si Marcelo Tinelli no está al frente del Bailando por un sueño el ratín se resiente. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Por ese motivo, tanto América Televisión como El 13 apostaron a lo seguro y, para reemplazar a sus grandes estrellas, Mariano Yudica, Jorge Rial y Verónica Lozano escogieron a celebridades. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Quien tuvo la primicia sobre este tema, y la contó en su cuenta de Twitter fue Ángel Deprito, quien dejó muy en claro quién ocupará cada lugar. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Jimena Barón es una experta en asumir riesgos, modelo, actriz, bailarina y cantante, prácticamente no hay nada que la joven no se anime a hacer y todo lo que hace lo hace bien, y, lo más importante, sin perder el sentido del humor. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Porque, aunque nadie lo diga, lo cierto es que muchas celebridades que aparecen continuamente en televisión son completamente malhumoradas y, cuando las cámaras se apagan, muestran su pésimo carácter tanto con los desconocidos que le piden un autógrafo como con los cronistas que esperaron horas para hacerle una nota. Jimena prefiere tomarse todo con muchísimo sentido del humor, confirmando que el éxito no se le subió a la cabeza y que puede aceptar las críticas, especialmente las que está recibiendo desde que aceptó participar en el Bailando por un Sueño 2018. La joven ya comenzó a escribir tuits sobre el tema y son uno más divertido y picante que el otro, demostrando su fuerte personalidad, rasgo por el cual, seguramente, Marcelo Tinelli volvió a elegirla para formar parte de su ciclo. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Lo estimulante del ensayo de hoy fue que a Roma Matinap me comparó con Momo cuando empezó a caminar porque parecía borracho y se caía todo el tiempo un amor de equipo Almohadilla Bailando 2018. Yo cuando me avisaron cuál es el segundo ritmo de la almohadilla Bailando 2018. ¿Qué furia de comentarios de Sattel bailando? ¡Wow! ¡Qué loco que estén tan ensañados con algo que les genera tanto rechazo supuestamente! ¿Es odio o es amor? ¿Es odio o es amor? Marley. Marley era toda una estrella de Telefe, claramente la gran figura del canal junto a Susana Jiménez cuando decidió convertirse en papá, una decisión que, con toda seguridad, asustó mucho a los directivos del canal. Marley. No hace falta imaginar que los ejecutivos sintieron, literalmente, pánico, al enterarse que uno de sus referentes podía pasar mucho tiempo alejado de la pantalla, lo que repercutiría en bajos ratings para ellos y altos ratings para el 13. . Sin embargo, todo salió más que bien porque Marley envolvió al canal con Mirko, su encantador hijo, y hoy, gracias a ese bebé rozagante, carismático y bellísimo, por el mundo, el ciclo del conductor bate récord de audiencia. . De hecho, el propio Jorge Lanata no pudo evitar hablar sobre el tema y publicó una nota muy criticada hablando de cuando dinero, supuestamente, estaba ganando el periodista con su pequeño niño. . Más allá de estos detalles, Marley parece inmune a las críticas y, sabiendo que a sus fans le gusta saber todo lo que hace, acaba de compartir estas fotos e imágenes que no dejaron a nadie indiferente incluyendo una grabación casera realmente impresionante. . . Cordito tentado en Roma arroba Mirko guión bajo o calmuadilla por el mundo. .